Te miro y no te conozco Me quedo callada, no sé qué decir No puedo creer lo que sé que es cierto No puedo creer que tú seas así Dime, te pasas y no comprendo Que puedas besarme y pretender amor No puedo creer lo que sé que es cierto No puedo creer que fue solo pasión Contigo yo no es que a ti me entrega Contigo yo no es que a ti me entrega Contigo yo no es que a ti me entrega Contigo yo soñaba otro mañana Pensaba que me amabas como yo te amaba a ti Que tonta fui Contigo no vuelvo a usar el corazón Es innecesario, es desperdiciarlo Porque tú no entiendes Ni tienes idea como era mi amor Contigo no vuelvo a usar el corazón Yo no sé entregarme sin poder amarte Vestiré yo un pido Este cuerpo mío Contigo yo no es que a ti me entrega Te di toda mi ilusión Y ahora siento solo la tristeza De no poder amarte Con cuerpo y corazón Adiós amor Contigo no vuelvo a usar el corazón Contigo no vuelvo a usar el corazón Es innecesario, es desperdiciarlo Porque tú no entiendes Ni tienes idea como era mi amor Contigo no vuelvo a usar el corazón 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 Yo no sé entregarme Yo no sé cómo sin poder amarte Y te digo adiós Contigo no vuelvo a usar el corazón Es innecesario, es desperdiciarlo Porque tú no sabes lo que es amor Contigo no vuelvo a usar el corazón Contigo no vuelvo a usar el corazón Yo te miro, te toco y no puedo No puedo usar el corazón No puedo usar este corazón No te conozco Contigo no vuelvo a usar el corazón Contigo no, contigo no Ei No 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 Lo